¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a FASMOFOBIA y bienvenidos a un vídeo en el que os traigo dos partidas, ambas van a ser en solitario y por cierto gente, muy posiblemente estas sean mis dos últimas partidas en solitario no creo, o sea, dudo mucho que traiga más episodios jugando en solitario a FASMOFOBIA creo que en solitario lo he exprimido demasiado he traído, como sabéis, una serie completa en la que me he pasado todos y cada uno de los niveles en solitario y en modo profesional y aparte, pues he traído algún capítulo suelto en el que jugando en solitario han pasado unas cosas u otras que han hecho que quería que viéseis esas partidas y con estas van a ser seguramente hasta por lo menos que actualicen o metan algún mapa nuevo alguna función nueva o algo que sí que lo pruebe en solitario porque también me gusta pero por el momento serán las dos últimas partiditas os traigo en esta ocasión una primera en una casa y una segunda en una granja y digamos que para conseguir una de las pistas especialmente de la primera misión prácticamente la consigo de suerte o sea, una de las pistas no una de las pruebas ya sabéis, huellas y tal pues hay una de ellas que la consigo prácticamente de potra pero bueno, os invito a que lo veáis por vosotros mismos en este episodio que repito, será el último en el que juegue en solitario sí que seguirán viniendo capítulos en multijugador con los colegas y tal pero en solitario, hasta no ver alguna actualización interesante no creo que lo juegue más en solitario, gente dicho todas las movidas, poco más espero que os guste ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes y poco más, gente episodio 28 de Fasmofobia espero que os guste vamos a ver incienso, testigo de un evento y sensor de movimiento se llama John Robinson pues muy bien, John, ahora voy a verte las casas, ojo, que parecen más fáciles y realmente son más rápidas no más fáciles porque te atacan una casa y lo tienes jodido, eh ojo aquí para hacer la maratón no es tan fácil nada nada por aquí a ver 12 grados what? ah 12 grados, 11 grados no pero what? 16 15, 14 grados no entiendo 11 grados, 12 grados 11 ah, es aquí en la cocina es aquí, tío nada más entrar what? por aquí me marca 9 grados 12 aquí ya marca 15 y por este pasillo, a ver por este pasillo marca 8 7 what? tío, que zona cogió bueno, hasta aquí vale, pues vamos a ver que llevo vale, mira el termómetro para empezar déjalo ahí y ahora llevo puesto equipado el este de movimiento sí voy a poner yo que sé ahí por ejemplo que luego hay que cambiarlo pues lo cambiamos vamos a por más cosas venga vamos a ver me llevo la cámara por si le da por darme una sorpresa y me llevo esto vale, ya está realmente vamos para allá vengo con MF señor, señora lo que seas el señor porque se llamaba John Robinson así que señor voy a abrir aquí algunas puertas ¿por qué? os preguntaréis confusos porque ahora voy a pasar el este por si acaso no me fío la verdad vamos a dar un pingui por aquí mira, ¿dónde ha tirado un plato? oh se enciende por aquí esa actividad por aquí tío por aquí hay mucha actividad por este por donde la mesa está comiendo tenía hambre y se puso a comer toma te dejo un MF y voy a dejar la cámara aquí en la encimera por si acaso está más accesible a ver déjame esto ¡hombre! temperaturas negativas bien, bien ya tenemos una pista ala termómetro ya no lo tengo que usar más venga vamos a por más cositas no no vamos a por más cositas sí, pero ahora espérate dame esto ya que como un desgraciado se está moviendo por aquí pues le vamos a poner por aquí el regalo ¡hala! para ti para siempre a ver me voy a llevar ahora un crucifijo que tampoco me fío que como sea un demonio cuidado mira los picos flipas 86 de cordura vamos bien me voy a llevar una cámara luego la siguiente me llevo ultravioleta y el libro y en la otra me voy a llevar hostia que tengo aquí la spirit box bueno me voy a llevar el crucifijo por si las moscas luego me llevo la ultravioleta el libro luego spirit box y quizá otro crucifijo yo que sé a ver mf de cuánto de 3 está cabreado está cabreado el señor vale deja eso por ahí vamos a ver dónde pongo esto dónde pongo esto lo voy a poner mira encima del microondas ala se apunta para allá ha dado un paso yo lo he escuchado yo lo he escuchado pero bueno 3 4 4 por esta esquina y me alejo y se quita así que de momento 4 que coño hace ruido tío me estás poniendo de los nervios la puta madre tío que está tirando cosas a ver que has movido el tenedor ese a ver si me lo ha contado como interacción creo que sí ala muchas gracias por la interacción si luego te quieres dejar ver te hago una fotito señor a ver ahora me voy a llevar hemos dicho la spirit box y el libraco venga a ver los orbes por un casual si hubiese orbes por ahí no tiene pinta o no está muy bien colocada cámara pero no parece que haya orbes no no lo parece vamos a echar un vistazo dentro a ver de cuánto de 3 bueno toma te pongo un libro por si te apetece pintar vamos a ver danos una señal close muy bien vale tenemos temperaturas negativas y spirit box voy a marcar a ver spirit box y temperaturas bajo cero puede ser espectro pesadilla o demonio cuidado con el demonio mucho cuidado me faltaba hemos dicho pam y pam no he movido la cámara al final ay que fallito tío de todas formas hemos dicho demonio pesadilla y espectro a ver demonio sería escritura hemos dicho que era espectro sería huellas y que era lo otro pesadilla si pesadilla a ver pesadilla sería orbes pesadilla está muy descartada aunque voy a mover la cámara por si acaso a ver si tienes huellacas para mi para mi body bueno que estoy mirando huellas en la mesa anda que anda que estoy bien yo ¿sabes? vale nada huellacas no hay ay tampoco os comprobo si ha escrito lo mismo ha escrito y estoy aquí comprobando para nada ha escrito señor ¿dónde está? ah pues no ha escrito ha movido el libro pero no ha escrito es un canallita un rebelde de la vida ¿sabes lo que te quiero decir? vamos a mirar en más interruptores por si acaso nada aquí hay otro que tampoco tiene nada no ha escrito no hay orbes no hay huellas pues ¿qué quieres de mí? ¿qué querés de mí? a ver da la luz vamos a mover la cámara por si acaso la voy a poner ¿dónde la pongo? la voy a poner aquí apuntando para allá a ver voy a mover el spirit o sea el spirit boss voy a mover el mf lo tiramos por ahí voy a volver a mirar orbes yo lo dudo pero no sé vamos a ver por si acaso no escribe no hay huellas no hay orbes rarísimo me he traído el crucifijo así es que de verdad ¿cómo voy de cordura? vale voy bien me voy a llevar otra cámara espérate y la voy a dejar puesta por ahí yo que sé aunque seguramente sea escritura en algún momento va a escribir pero bueno yo que sé a ver fantasmita estoy aquí otra vez porque no te da la gana de darme la señal que me falta y me voy a enfadar ¿sabes? voy a poner aquí voy a poner aquí esta cámara a ver si hacemos algo con ello no pero así no gírala otro poco ahí muy bien como en este pasillo también marcaba temperaturas pues digo venga y voy a poner otra ahí en ese mueble haciendo como esquinita y el libro ahora lo voy a mover también por si acaso coño está siendo cabrón este para ser en una casa hostia con el fantasmita espérate vamos a ponerla mmm ahí ahí está bien voy a volver a comprobar esto voy a mover el libro la spirit box ¿dónde está? vale sí cállate ya me has dicho todo lo que me tenías que decir ¿qué he cogido? estoy gilipollas tío he cogido la cámara ha sido un acto reflejo ha sido una cosa muy rara algo me ha dicho coge la cámara y voy y la cojo estoy fatal estoy cada día peor pon ahí el libro yo que sé a ver llevo algo más esto pero es que huellas no no parece macho no sé no parece que vaya a haber mf no puede ser con lo cual ya sé que no se va a encender en en rojo supuestamente no puede ser mf huellas no hay es que va a ser escritura tiene que escribir en algún punto tiene que escribir a ver nada tiene que escribir no sé dónde pero tiene que escribir ¿qué hago? miro huellas por allí voy a mirar huellas por allí voy a darme una vuelta a ver yo que sé a ver si encuentro el hueso ya de paso y tal dame esto vamos a subir a encontrar el hueso ¿has escrito para mí? no pues muy bien hombre hueso ¿qué tal? una cosa menos hostia pues misiones cuidado hay que pasar el incienso vale pues ahora ahora lo pasamos a ver no va a haber orbes macho no va a haber orbes tío me tenía que haber dejado la cámara para pasar el incienso se me ha pirado toda la fresa no va a haber orbes macho es que tampoco escribe ni hace nada voy a dejar la cámara y vengo a poner el incienso venga vamos a dejarla desde fuera por si acaso ¿qué cojones? ¿qué pasa ahí? ¿qué está pasando ahí? ¿what? a ver es que tampoco sé si debería pasar el incienso porque no ha aparecido todavía ni una vez pues mira yo me la juego lo voy a pasar ya y a tomar por el culo y que sea lo que tenga que ser ala pasado si me la ha querido contar bien y si no también ¡ah! ¡Hueñas! ¡what the fuck! fíjate donde está la huella tío a ver mira y ahora hay huellas ahí antes no había qué fuerte está tirando cosas se aburre ¡pam! ¡pam! vale ahora necesito que me dé un sustito ¡John Robinson! ¡danos una señal! ¡John Robinson! ¡danos una señal! ¡se buena onda! a ver que marquemos las huellas es un espectro vale ¡John Robinson! ¡manifiéstate! ¡John Robinson! ¡por favor! ¿what? creo que eso ya me ha contado ¿eh? macho como he visto la huella porque estaba la linterna enfocando para allá ¡flipas! ¡hala! vamos a ver si nos ha contado ahí está todas las misiones hechas muy bien ¡John Robinson! tus cojones maquineros pues ahora hacemos así hacemos así ¡pam! lo tengo marcado ¿verdad? sí por si acaso me gusta asegurar era un espectro 220 pavazos sensor de movimiento testigo de un evento y agua sucia el agua sucia veremos hola buenas tardes venimos a contarte el rollo y tal wow 16 mira los plomos donde están vale 10 grados 12 grados bueno que sitio más asqueroso tío a ver que aquí me tocó una vez y la puñetera fantasma me troleaba luego resultó ser aquí pero esta vez parece que no macho parece que no ya estoy escuchando pasos ya acabo de entrar no me jodas ¿qué es todo el salón este? que sí es el salón este tío wow voy a poner esto a ver lo tengo equipado ahí voy a ponerlo aquí o no sé o donde lo pongo tío es que no sé por donde va a pasar la madre que lo parió que lo parió no he mirado lo que es tampoco ¿dónde lo pongo? voy a ponerlo aquí no voy a ponerlo aquí yo creo que ahí puede estar bastante bien vamos a dejar el termómetro y vamos a por más cosas a ver me va a llevar pam y yo que sé pam mismo vale paranormal y agua sucia agua sucia es que lo veo complicado hay veces que se activa muy rápido hay veces que no se activa depende vamos a ver con el MF es que vaya sitio elegido está cerquita todo lo que tú quieras pero tú fíjate escucho muchos pasos eh temperaturas bajo cero vale tenemos una pista para empezar voy a darme un paseíto por aquí con esto a ver si le da por encenderse en rojo no no apágala apágala coño no será en una de esas habitaciones ¿verdad? joder con los pasos tío no me jodas wow guay ¿esto dónde coño lo pongo? yo lo voy a poner aquí en la chimeneaca esta yo que sé tío no sé dónde ponerlo la verdad a ver ahí no what the fuck ahí yo creo que va bien vale para empezar tenemos temperaturas negativas que no está mal a ver si por aquí me sigue marcando sí que me las marca sí pero aquí dentro ya lo dudo vale aquí dentro no aquí dentro tampoco y aquí dentro tampoco pues hala podemos prescindir ya del del termometraco muy bien ah ya toca el sensor de puta madre muy bien joder así da gusto sí señor a ver orbes aquí sí que creo que me voy a llevar otra cámara de vídeo eh porque es grande esto es una zona bastante grande beca dame otra cámara fantasmita sé buena onda por favor deberías escribir y esas cositas estaría bien bueno escribir o la pista que me te has que dar pero a ver yo me entiendo mira voy a poner una cámara aquí así y la de la chimenea la voy a poner al otro lado por si acaso la vamos a poner aquí me ha parecido escucharle qué miedo me ha dado miedo eh tenemos de momento una sola pista son las temperaturas bajo cero la cámara se ha quedado encetida espérate sí vale 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 a ver si se quiere encender esto que me dé una que me dé una pista más clara va a ser posible no 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 yo enciendo y apago están abriendo puertas por ahí la madre que lo recontrapario fin vamos a dejarlo aquí que susto cámete los huevos señora que pesa que susto me ha dado se me pone la piel de punta a ver si hay orbecitos para mí podría haberle hecho una buena foto a la señora orbecitos para mí he visto un orbe justo estaba mirando el chat sí hay orbes hay orbes creo que sí podemos confirmar míralo orbes muy bien a ver desde aquí si me los marca también sí orbes vale pues tenemos por un lado orbes y por otro temperaturas bajo cero ente pesadilla yurei vale a ver yurei escritura pesadilla spirit box y ente mf vale pues me voy a llevar las huellas no pueden ser con lo cual pam pam ay la cámara tío por si acaso le hago una fotito ¿cómo voy de cordura? 69 ahí va la cámara va me la juego danos una señal danos una señal mira acaba de encender esta luz danos una señal danos una señal anda pam dámelo muy bien seguimos con las señales danos una señal pam muy bien danos una señal uy si lo llevo apagado 4 muy bien muy bien si señor a ver spirit box es una pesadilla muy bien si señor me ha gustado y si están todas hechas ya sensor de movimiento y testigo de un evento hombre me ha aparecido en la cara pues nada señora que te den por culo que quieres que te diga pesadilla 175 pavos ni tan mal oye ni tan mal y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver la primera partida que casualmente he soltado la linterna en un punto en el cual me enfocaba una ventana que me daba huellas y por eso he podido verlas si no si no no hubiese podido gente básicamente porque estaba loquísimo buscándolas no escribía ni nada y fíjate donde estaban justamente en la ventana a la que no había enfocado con la linterna pero ya lo he dicho muchas veces este juego es muy random las pistas te pueden salir muy fáciles otras muy difíciles otras a lo mejor no están exactamente en el punto que imaginas en fin es un mundo este juego y es lo que mola de él que cada partida es diferente poco más por mi parte gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si soy nuevo darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo vuelvo a repetir seguramente este será el último episodio de Phasmophobia jugando en solitario hasta alguna futura actualización o que le metan algún nivel algún update o alguna cosa así interesante para para testearla poco más people cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas chavaletes 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 Gracias.